Buenas noches Badillo ¿Cómo estás Fortoso? Fíjate que estoy viendo Un post Una historia En Facebook Que me llamó mucho la atención Dice Hola, me llamo Marifer Contreras Ruiz Tengo 27 años de edad Me gusta mucho leer Dibujar, viajar y la danza aérea El domingo 3 de abril a las 8 de la noche Iba camino a mi casa Y se corta Esta Esta historia Que estoy viendo en Facebook señores Estamos En el municipio de Apodaca Me acompaña Miguel Fortoso Gracias por estar aquí Hace tiempo que no nos encontramos En una transmisión Y bueno pues hoy un tema Que desde el domingo Ha tomado fuerza Badillo Que es el caso de María Fernanda Así es Nos encontramos justamente En estos momentos Sobre La calle Hacienda Santa Rosa En la colonia Hacienda Santa Rosa En el municipio de Apodaca A mis espaldas se encuentra La calle De las fincas Es este lugar El que se encuentra Completamente intervenido Por la Fiscalía General de Justicia Toda vez que Se apersonaron En este sitio Detectives De la Agencia Estatal De Investigaciones Peritos De la Fiscalía Y hace unos instantes En punto de las 10 de la noche Un Elemento De la Fiscalía Un agente Del Ministerio Público Quien Traía consigo Una orden de cateo Esta orden de cateo Era para irrumpir Al interior De un domicilio Aparentemente Aunque hay una versión Que nos dice Que lo que pudieran Estar revisando Es una camioneta Que está sospechosa En este lugar Y que los vecinos De esta cuadra No identifican Como de este sector Hay vecinos Que aseguran Que ninguna casa De aquí Será intervenida Pero que lo que Está llamando La atención De los vecinos Es ese vehículo Que está allí Es una camioneta Aparentemente No sabemos Las características Pero Es hasta el momento La información Que se tiene De este lugar Han transcurrido A lo largo del día Varios cateos Y desde el domingo Para acá Varias intervenciones De la fiscalía En diferentes domicilios Es correcto Todos en la búsqueda De esta mujer María Fernanda 27 años Desaparecida El pasado domingo Si pues bueno Todos han escuchado La historia Una joven De 27 años Fue el domingo Y en este sector Barillo A las 3 de la tarde Aproximadamente Es cuando llegan Los elementos A cordonar el área Y por ahí Fue cuando surgió Lamentablemente La versión De que habían Encontrado el cuerpo La fiscalía Buenas noches Sí Permítame ¿Viene conmigo? Sí Pásale por acá Véngase Yo la voy a atender Sí Perfecto Bueno No tardes mucho ¿Verdad? Completamente en vivo ¿Qué es lo que transcurría? A las 3 de la tarde Repito Llegan aquí Los elementos De la fiscalía Al momento Al momento De llegar A cordonar el área Y toda esta cuestión Y empiezan a checar Fue ahí Cuando surgieron Las primeras versiones Falsas Por cierto De diversas páginas De información Donde mencionaban Que ya se había encontrado El cuerpo De María Fernanda La fiscalía Media hora después Sale a través De un tweet O un mensaje En redes sociales Desmintiendo Estas versiones Pero lo que Sí es un hecho Es que la fiscalía Se encuentra en esta zona Desde el día noche Buscando Buscando Indicios En la búsqueda De María Fernanda Es un caso Que ha tocado mucho Ahí Las redes sociales Fue el domingo El domingo Cuando ya La reportan Y fue ese momento Que todo Ha llegado Hasta el día de hoy Hay una cosa Muy importante Que aclarar Los elementos De la fiscalía Están aquí Pero no han Entrado Ni a un domicilio Y tampoco Han abierto La puerta De un vehículo Pero ya están Pues todo listo Todo planeado Para hacer la intervención Así es Esta orden de cateo Se espera Desde muy temprano Y lo que provocó También Esta movilización Siete horas Importante Es estas noticias Falsas Que circularon En redes sociales Y que provocaron Incluso molestia En la familia Obviamente De María Fernanda Ellos Incluso Publicaron La página Que podemos Hacer el nombre La página Sí, claro La página Que comenzó Esta mala información Fue la página De Visión Monterrey O abreviado Monterrey Fue la que Puso una última hora Y de ahí Bueno Otras páginas Que no Pues que no tienen Esa veracidad O no dan La cara Fue que empezaron A replicar Esta información Con tal de conseguir Los likes Toda esta cuestión Hemos decidido Nosotros Esperarnos Todo lo que se pueda Para tratar de recoger La información Oficial Y más veraz En estos momentos María Fernanda Se encuentra En calidad De desaparecida En calidad De desaparecida Así es Incluso Había quien aseguraba Que se había encontrado El cuerpo de ella Eso es mentira Hasta estos momentos Y bueno Lo cierto es que Si se están dando Intervenciones Hay Varias mujeres Que han desaparecido A lo largo De este mes Bueno De este mes A ver Dos cosas De 10 días Dentro del mes De 10 días Para acá Han desaparecido 8 mujeres En el mes Han sido 15 Pero nosotros Recuerden Que desde el 9 de marzo Pasado Lanzamos una alerta A través de esta plataforma En donde advertíamos Que 15 mujeres En Ciénaga Sabina 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 Norte del estado Habían desaparecido Desde entonces Para acá Suman otras 15 Ya son 30 mujeres 29 días De esa Aquella alerta Porque fue el 9 Cuando estuvimos En Sabina Hidalgo Dando la alerta De estas 15 Mujeres desaparecidas Y luego Más estas 15 Que en este mes Que ha transcurrido Estamos a Día 7 Es correcto Nosotros lo advertimos El día 9 de marzo Sabina Hidalgo Donde decíamos Que habían 15 mujeres Que habían desaparecido Solo de esa región De Sabina Hidalgo Más estas 15 De la zona Metropolitana Incluso Son 16 Porque hoy Desaparece otra En Juárez Con su niño Las características Y bien que lo mencionas Badillo Han sido mujeres Niñas Y las madres Con sus hijos Entonces ya es algo Que empieza a alarmar Hasta el momento Hasta las 3 de la tarde Eran 15 mujeres Y fue hasta las 4 o 5 Cuando se reporta Una joven De 20 años Del municipio De Juárez Que fue Que está En calidad De desaparecida Con su hijo De 2 años Entonces Esto ya es alarmante Esto ya se está Hablando de hace tiempo Lo volvemos a repetir Fue el 9 de marzo Porque en ese entonces Tocamos este tema Ya que recordemos Que el 8 Y el 9 M Pues son los días Que está Orientado A esta cuestión De la mujer Y sabes A 29 A 30 días Pues hoy Se suman Otras 16 mujeres Entonces estamos hablando Que son 31 mujeres Desaparecidas En el estado De Nuevo León Mi estimado Guadillo Tan solo Que llevamos la cuenta En este mes Pero que 15 si tienen Una periodicidad Más antigua ¿Verdad? En este Para no revolverlas A ver Son 15 de Del 9 de marzo Que estaban contabilizadas En el municipio De Sabinas Hidalgo Y que tenían Algunas hasta años Desaparecidas Y después Surge que En los 10 días Estos últimos 10 días De hoy 10 días atrás Desaparecen 8 8 Pero sumado Con las del mes Son 16 Así es Hacemos la suma De Sabinas Hidalgo 15 Más las 16 Es lo que nos roja Ahora Estas últimas 16 Vadillo Ninguna Ha sido localizada Hasta el momento Ninguna Ha sido localizada Alarmante La movilización Que estamos viendo Nosotros A nuestra espalda Corresponde A una movilización Derivada De la carpeta De investigación De la búsqueda De la joven María Fernanda 27 años Desapareció El pasado 27 27 Domingo 27 Es correcto Hay versiones Que dicen Que esta mujer Se encontraba En su domicilio Con su novio Que le pidió A su novio Que se retirara Habían terminado En ese momento La visita De noviazgo Y recibió La llamada De un amigo Esta llamada Aparentemente Este es un compañero De trabajo De María Fernanda Quien habría recibido Esta llamada Y que le había pedido Que lo acompañara Al municipio De Apodaca A ver un carro Que quería comprar Y aquí Ella se encontraba En la zona sur Ella sale Después de Haber despedido A su novio Y se encuentra Con su amigo Según esto Y Van A ver Este vehículo Y de ahí Se Desprende La desaparición No se sabe nada Que sucedió Después Pero Fuentes oficiales Nos confirman Que Uno de los primeros Sospechosos De este De esta desaparición Es justamente Este compañero De trabajo De María Fernanda Y quien está siendo En estos momentos Interrogado por la fiscalía O sea Está detenido No sabemos En qué calidad está Pero está siendo interrogado Y también A quien están sometiendo En interrogatorios Es al novio De María Fernanda Pareciera que Por allí Es una de las líneas Más robustas De investigación Que tiene la fiscalía Y hasta el momento Pues ni la fiscalía Ni autoridad alguna Nos ha entregado A los medios informativos Una versión oficial De lo que está sucediendo Lo que sí sabemos Es que Esa pareciera ser La línea de investigación Más fuerte Que tiene Hasta el momento Las autoridades No estamos confirmando Que son los responsables Estamos diciendo Que la autoridad Está en la investigación Interrogando a estos Posibles sospechosos Así es En estos momentos Este lugar Que se está Irrumpiendo Pareciera ser Que era frecuentado Por ese compañero De trabajo De María Fernanda Hay otro domicilio Que también Pareciera que es Donde vive Este compañero De trabajo De María Fernanda Que también Ha sido Visitado Por las autoridades Estamos en el Perímetro De donde habita Este compañero De trabajo De María Fernanda Pero hasta ahora Las autoridades Han decidido Reservarse Toda esta información Para efectos De no trastocar La investigación Que están Llevando a cabo Así es que Lo que tenemos Como datos Anexos A lo que ya se ha informado Durante todo el día Sobre este caso Mediático Mediático Es que María Fernanda Pareciera que se fue A ver Con una persona Esa persona Era un compañero De trabajo De María Fernanda A quien iba a llevar A que viera un coche Y supuestamente En ese inter Desaparece Hay un dato También muy importante En esta investigación Es que El director De la fiscalía En este caso De antesecuestros Javier Caballero Si confirmó Que si encontraron Objetos personales De María Fernanda En donde En esta No, no, no Dio los detalles Pero si se confirmó Que se encontró Objetos personales Y de ahí Todo esto Buscando los indicios Pues para ser localizada María Fernanda Hay que recordar Que ya se localizó El vehículo Ese Mazda Blanco Por el martes A la madrugada Es correcto Allá en la zona sur Que es cerquita De Garza Azada Es correcto Y tras la inspección Del vehículo Seguramente Se arrojaron Datos Importantes Para venir a dar Hasta este lugar La familia De María Fernanda Sabe perfectamente Que está haciendo La fiscalía Porque Lo que también sabemos Es que La fiscalía Ha estado en contacto Permanente Con la familia Durante todas Estas horas Y durante Estos días Previos Porque Se han dado Varias intervenciones Policiales Y antes de revelarlo A los medios Informativos Ha pedido La fiscalía Que sean ellos Los que estén Informando A los familiares De María Fernanda Lo que está sucediendo Este cateo Por ejemplo Antes de realizarse Y de pedir Las órdenes de cateo A los jueces Ellos informaron A la familia Previamente Y Notificaron Lo que se iba a hacer De hecho Cuando trasciende Esta noticia falsa Lanzó la fiscalía Un comunicado En donde Desmientes Estas versiones De las plataformas De internet Que estaban anunciando La supuesta Incluso el hallazgo Ya de ellas sin vida Y piden Paciencia A la comunidad Inclusive regañó Algunos reporteros A través de redes sociales Compañeros míos Que les llamó la atención De oigan No No están moviendo Información Que todavía no No es oficial Así sucedió Esta cuestión Hasta el momento Son estas versiones Que se están dando Todo es extraoficial Pero lo que si está Confirmado Es que estos cateos De Apodaca Si están relacionados A la investigación De María Fernanda A la carpeta de investigación Y están relacionados Que también se confirmó Que si encontraron Objetos de María Fernanda No dijeron donde Por lo mismo Por cuidar la investigación Pero todo esto Si está confirmado Por la agencia Por la fiscalía Este A través de su director De secuestros Javier Caballero Era incluso Era incluso A la persona Que estábamos Esperando Que llegara A encabezar Este 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 cateo Junto con el agente Del ministerio público Quien iba a traer Esta orden Concedida por algún juez A quien se le solicitó Pero señores Estamos aquí En espera Seguramente Este cateo En particular Tardará Varias horas más Y será hasta el día De mañana Cuando la fiscalía A través de sus canales De comunicación Revele Lo que Se encontró O el resultado De esta intervención Así es que Les pedimos paciencia Para que el día De mañana La fiscalía A través de estos Canales de comunicación Que nosotros somos Uno de ellos Pues informen A usted El resultado De esta investigación Si hay noticias Importantes Que comunicar Téngalo por seguro Que vamos a estar Nuevamente aquí Con ustedes Parados Dándole la información De lo que se está Trascendiendo Les recordamos Nada más un resumen Rapidito Estamos en el municipio De Apodaca En la colonia Hacienda Santa Rosa En la calle De las fincas En donde se encuentra La fiscalía general De justicia Junto con peritos De la fiscalía En una irrupción En un domicilio Aparentemente un domicilio Tras iniciar Una investigación En la carpeta De investigación De la desaparición De María Fernanda La joven De 27 años Que el pasado domingo No regresó a casa Así es Y también Recalcar Que no se ha confirmado El hallazgo De su cuerpo Es totalmente falso Digo A lo mejor ya lo sabes Pero no está de más Confirmarlo Es decir Nadie ha dicho Que está muerta Nadie Nadie Y bueno El otro punto De este tema Es 31 mujeres Desaparecidas En este Bueno Suman 31 Mujeres Desaparecidas En el estado Nuevo León Alarmante Ese dato Alarmante Porque Lo veníamos diciendo Vadillo Y creo que A oídos De la autoridad Pues fue nulo Recuerdo que Sabes que Fue un saliente Hidalgo El alcalde No dio ni siquiera Una versión Una palabra Un comentario Y hoy lo estamos Viendo también Creo que ahorita Bueno Quitando la investigación Hoy no hay una autoridad Que haga un posicionamiento Sobre este tema Vadillo Es otro tema Que después platicaremos Muy bien Pues ahí quedó el reporte Señores Buenas noches Para los que esperaba Esta intervención Este reporte En estos momentos Está llegando precisamente Ahora si la orden Ahora si está llegando El fiscal No Es el director De antisecuestros Javier En este momento Está llegando El director Toma En este momento Está llegando El director De antisecuestros Señores Justamente Aquí se puede Ya entonces Tres unidades Aquí ya se puede Ahora si confirmar Vadillo Que Está llegando Vamos a ver Si es este Un domicilio ¿Sabes qué? Va a dar toda la vuelta Vamos 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 Va a dar toda la vuelta Están dando toda la vuelta El fiscal Está llegando En estos momentos El El director El director de antisecuestros Aquí al lugar Viene Un grupo nutrido De Elementos Es que viene Hay varios domicilios Que en estos momentos Están siendo intervenidos Y bueno pues Está llegando En estos momentos Esa llegada es importante Porque es quien autoriza El cartel Creo que es el director De antisecuestros No es el fiscal Cuidado Cuidado Es que me explique Fue impresionante Vadillo Cinco unidades Si Vamos a ver ¿Quién viene? Vean la fiscalía Si es Javier caballero No crees que nos pueda regalar Unas palabritas Estamos en vivo Gracias En el momento exacto Está llegando En estos momentos El fiscal Javier caballero El grupo antisecuestros Vamos a ver Si Si nos puede regalar Una entrevista Aquí en el En el lugar Sobre este caso Hay que explicarles Por qué esta zona Esta Es el lugar en donde La otra esquina Según se había dicho Que iba a haber una intervención Lo que se estuvo publicando Durante Todo el día Que era una casa Que se encuentra justo En esta esquina Pero también Esa información Pues en estos momentos Podemos descartarla Así es Y negarla El domicilio finalmente Fue una casa A mediación De esta calle En donde en estos momentos Se encuentra la presencia De los elementos De la fiscalía Y de la gente Del ministerio público Ha llegado aquí Pues el director De antisecuestros Javier caballero Ando bien bofo Y bueno pues Ya hemos solicitado Una entrevista Con él A ver si Se puede acercar Con nosotros Ojalá y nos esté viendo En estos momentos La gente De la fiscalía Para que Nos puedan ayudar A que Nos regale Pues un poco Del espacio De lo que está sucediendo A ver si será aquí A ver si será aquí En la otra esquina A todos los amigos Que ven la transmisión O a lo mejor Se va a acercar Allá donde están todos Acerqué El toma Abrillo Esta es la otra esquina Donde originalmente Inclusive Los medios de comunicación Cuando llegamos A las 3 4 de la tarde Aquí nos encontramos Aquí estuvimos Más de 6 horas Y yo no había Vido movilización Y es que Porque se hablaba De otra casa Que se encontraba Aquí en la esquina Que posiblemente Sea cateada Digo No se sabe cuál es No hay No hay número de casa No, no No se sabe Hasta este momento Que vino llegando El fiscal Bueno ¿Caminamos? Sí Ok Pues Vamos a dirigirnos Bueno Podemos decir Que lo que sí Confirmamos Es que ya llegó El director En de secuestros El caballero Hasta este lugar Yo creo que se va A ir para allá ¿No Héctor? Yo creo que se va A ir para allá ¿No? Aquí no quiso A lo mejor Se acerca allá Otro compañero De los medios Abrillo Pues mucha movilización Ya Estas horas Pues mira Llama la atención El arribo Del director De antisecuestros A este A este sitio Lo que quiere decir Que Hay algo Lo que tiene que comunicar Es importante Y bueno Lo estábamos diciendo Incluso En Segundos antes De la transmisión Que esperábamos La llegada de él Y justo En el momento De transmisión En el momento Estaba Arribando Y este es un perrito Kosti Que está llegando Se comienza A ver Con cuidado Agua Bueno vamos Hacia la otra zona Donde originalmente Se encontraban Las unidades De la fiscalía Haciendo la labor Arribadillo Oye Hoy no se me cayó Hoy no se te cayó Bueno ya Qué chido Es otro tema Vamos a ponernos A ver si Ahí está Va a venir ¿Va a venir o no No va a venir? Aquí yo te despido Este es el punto Original que nos encontramos Como podrán ver Toda la cuadra Está cordonada No tenemos acceso Y fue en ese momento Cuando Iniciamos la transmisión Y bueno Llegó Este funcionario Este director Perdón De antisecuestros ¿Qué se puede ver? Ahí te voy Esa media Ahí podemos ver Todos los agentes De la fiscalía Junto con El director Que llega A media A media A media cuadra Suponemos que Con la orden Amigos pues Ya llegó Pues una Un mando A este lugar Que Está siendo intervenido Por la fiscalía Vemos Movilización Le están en estos momentos Dando Un informe detallado A este mando policial Sobre lo que se está Realizando en esta zona Posiblemente Y sobre lo que se busca En ese lugar En ese domicilio O en ese vehículo Acuérdense que Acuérdense que las órdenes De cateo Tienen que ser Específicas En donde se establece Que lugar Se va a revisar Que manera Lo van a hacer Y que es Específicamente Lo que se está buscando Eso es lo que Se le hace De su conocimiento Al juez Para que Regale Una orden De cateo Específicamente Se le indica Que Es lo que se va a buscar En donde se va a buscar Y la hora En la que se planea Intervenir Así es que Pues aquí estamos Seguramente En espera De que comience El trabajo De los peritos En el domicilio Y esperemos Que este Mando policial Se aproxime A regalarnos Alguna versión De lo que está sucediendo Señores Pues ahí dejamos La transmisión Esperaremos Unos instantes A ver que hacen Y ojalá Si hay algún Testimonio Del mando policial Se los vamos a llevar Puntualmente Buenas noches Portoso Gracias Buenas noches Y bueno Los invito Si quieren Si pueden Seguir en mi red social Y búsquenme Como reportero Miguel Portoso Donde existan Más novedades Con mucho gusto Lo estaremos informando Les repito Mi facebook Como reportero Miguel Portoso Que pasen Muy buenas noches